Saludos a todos aquí en el canal Exmormones. Estamos nuevamente otro domingo más con una entrevista para conocer la historia de otra amiga exmormona. Vamos a dejar que ella se presente. Las únicas referencias que tengo de ella es que la he visto participando en páginas, en Facebook especialmente, ¿no? Estamos ansiosos por conocer tu historia, tu aporte. Vane Shamira, ¿verdad? ¿Qué tal estás, Vane? Hoy muy bien. Me va por excelente. Genial, genial. El día está muy agradable hoy. Se ve ahí que hace buena temperatura, la luz natural y todo. Me encanta. Así que queríamos saber cómo conociste la iglesia, cuánto tiempo permaneciste, que nos cuentes un poquito acerca de ti misma y de tu relación con el mormonismo. ¿Cómo conocí la iglesia? Sí, por mi coca. Tenía 14 años. Tenía 14 años y fui a comprar una coca porque mi mamá me mandó y ahí vi a los misioneros. Pero pues yo así como que hola, hola, hola y ya. Y regresé a mi casa y cuando me di cuenta ya estaban ellos en la puerta. Sí me acuerdo de los misioneros y llegaron y empezaron a platicar con nosotros. Dos cosas me llamaron mucho la atención a mis 14 años. La historia de Kukulcán, no sé si hasta ahora lo siguen diciendo, que dicen que Kukulcán era Dios, o sea, Jesucristo que había venido a las Américas. Esa parte de la historia me gustó mucho. Y la otra, la cuestión de las familias eternas. Sí. Yo creo que aquí influyó mucho el hecho de que yo venía de una familia de padres divorciados y era algo muy reciente, apenas dos años antes. Mira. Mis padres habían, habían divorciado, yo era una niña y entonces pues yo dije a que padre no que te cases y no te, y no te tengas que estar divorciando, Tony. Y todo la idea de las familias eternas fue lo que me llamó la atención, ¿no? Tener hijos para siempre, un esposo que fue abuelo y los misioneros. Entonces, me autista como yo, como te digo, mis padres no tenía mucho que se había divorciado y solamente estaba con nosotros, mi hermanito. Yo tenía 14, tenía como 9 años tenía él. Y mi hermanita estaba en otra ciudad, José, porque ella se quedó a vivir con mi papá un tiempo. Mi mamá no está autista, vivíamos solamente con mi mamá. De ahí vino mi hermanita Mérida y le enseñé, le evangelio, y pues ya éramos los tres hormones. Y después mi mamá se bautizó, pero ella nunca, pues, ella nunca se ha considerado mormón. Se bautizó, solamente por este, no, pues tenía muchos problemas, porque ella nada más se había juntado con un señor que fue mi padrastro muchos años. Él ya falleció y fue un buen padrastro, ¿no? Entonces la presionaba mucho para que se case y se case, pero al final de cuentas permitieron que se bautice, aunque no se había casado. Pero no sé, solamente habrá ido dos, tres domingos, decía, es que los signos me dan sueño. Eso es lo que ella decía. Sí. Y fue así como conocí la iglesia. Claro. Sí, sí, lo del sueño, sí, realmente es una prueba que tenemos que aguantar muchos, ¿verdad? Sí, da sueño. Sí, sí, así que conociste la iglesia. Bueno, dirías entonces que te bautizaste convencida, ¿no? Por esos dos aspectos, ¿no? Te atrajeron, te cautivaron. Sí. Es lo que realmente sí atrae muchas personas, ¿no? Sí, empezaba yo a buscar evidencia y que viracocha y que sí, y como que según yo cuadraba, ¿no? Claro. Solamente tenía una niña, no había internet, solamente sabíamos algo por libros. Tengo 46 años actualmente. Ajá. Sí, sí, bueno, estamos casi, casi yo, ya te llevo bastante. Me parece. Bueno. Sí, sí. De allá, pues, no me puedo quejar, mi primer barrio y hasta los 16, 17 años, me sentí muy amada, me sentí muy, muy protegida por los hermanos. Varios de ellos hasta ahora, agua, en excepción de una familia, pero varios de ellos hasta ahora son mis papis, ¿no? Yo les digo, este, mi papi, mami, porque les tengo muchísimo cariño, me cuidaban. Creo que yo era una, una chica, una niña muy, muy noble, o no sé qué causaba. Sí, claro, es que la inocencia, ¿no? De la edad y todo, claro. Las hermanas me decían cosas como que, ay, me gustaría que fueras mi hija, o cositas así. No creo que hayas ido entre, bueno, a veces uno relajea, ¿no? Pero la cuestión de ellos es que hasta ahora, hasta ahora ellos siguen siendo cariñosas conmigo, a pesar de que también que me alejé y todos los cambios que he tenido en mi vida, y hasta ahorita, pues, es ese cariño, todavía dicen niña. Sí, ellas ya son personas ya muy viejitos, muy viejitos. Claro. Pero, pero muy cariñosas. Gracias a los 17 años, las conferencias de juventud, estuve en el baile de las laureles, se cambió de, yo, yo estuve en el año cuando se cambió del baile de las rosas, a los 15, el baile de las laureles, a los 16. Ah, mira. Y estuve ahí, donde actualmente es el Templo de Mérida, ahí era la estaca, y ahí en el centro de estaca sí fue la, la gran fiesta de las laureles. Claro. Oh, sí, emocionante, ¿no? Para aquella edad y todo. Sí, hasta la emoción. Claro. Sí, esto puede decir, no había caído en cuenta, pero hasta ahorita, en este momento, que te lo estoy contando, es que después como que es una catástrofe todavía. Sí, que te vienen, ¿no? Sí. Hasta ahorita, hasta ahorita que me estoy dando cuenta, platicándote del baile de las rosas, el baile de las laureles, fue mi primera incomodidad, y este, ah, pues sí, cae de la poquita, ¿no? Sí, sí. Porque me acuerdo que dijeron que los padres tenían que pasar a bailar con mis hijas, pero no nos dijeron nada, no nos avisaron. Sí, estábamos ahí, la alpadita, que nuestros vestiditos, mi vestido me lo regaló un ornistía, sé que no estaba de acuerdo con la iglesia tampoco, pero dice, bueno, este tres cuartos de ti me lo compró. Y yo empecé a ver, empecé a ver cómo con cada niña iba llegando su papá, y dijiste, ¿quién va a venir conmigo? Y le dije a mi amiga que estaba cerca, si su papá podía estar conmigo, pero al fin llamó a su tío, y su tío, ¿por qué baila el baile conmigo? O sea, hasta ahorita me vengo a dar cuenta, ¿no? De eso, qué incomodidad que se tiene de... Claro, de no encajar. Y también, sobre todo, de no encajar, ¿no? Porque, claro, allí ya, con eso, con ese acto, ya han dado por hecho, ¿no? Que todas van a venir con su papá. No han tomado en cuenta, por ejemplo, tu situación y todo. Bueno, ignoramos si sería deliberado eso, si lo hicieron a propósito, ¿no? No, no creo. Lo que creo es que no se ponían a pensar, no se ponían a pensar de que no todas teníamos un papá y una mamá. Exacto. ¿No da? Como tú dices, están aquí, tengo mamá y papá. Claro. Pero pues no era mi caso, y no sé cuántas más hayan estado en esta situación, pero esta vez bailé con el tío de esta amiga. De tu amiga. Sí, cosas que llaman la atención en la cronología, cuando hablaron de la bendición patriarcal. Hablaron de la bendición patriarcal y yo tenía seis meses de bautizada. Yo le dije a la autista, yo quiero ser y quiero ser mi bendición patriarcal. Ya acababa yo de cumplir 15 años. Claro. Y me dijeron, ¿cuánto tiempo tienes? ¿6 meses? No, es que está hasta el año. Pero te lo podemos dar. Y me dieron mi bendición patriarcal a los seis meses de bautizada. Ahí me atendió el... Sí, me atendió el... El patriarca que se apellida... Os llamaba Mérida Basto. Mi mamá la atendía porque se llamaba igual que la ciudad, Mérida Basto, un viejito. Puso sus manos sobre mi cabeza, mi cabello estaba largo. Fíjate que, paréntesis, yo mucho tiempo he tenido mi cabello largo desde chiquita, desde niña. Cuando era niña, como los dos años me lo cortaron chiquito y ya. Y desde ahí hasta hace unos meses que me lo corté otra vez, porque no me lo cortaba más de acá. Claro. El doctor me dijo que mi cabello era muy bonito. Era muy bonito y que era el velo de las mujeres. Pero yo a mí siempre me gustaba mi cabello. Claro. Vieron el linaje y todas esas cosas que se dan. Y cuando fui por... Ya porque era todo máquina. No había computadora, era máquina de escribir. Y me acuerdo que cuando fui, había otra muchacha allá y me comentó que era la segunda vez que ella iba por su bendición patriarcal. Pero yo soy muy curiosa. Yo soy muy curiosa. Y se me ocurrió preguntarle... Se me ocurrió preguntarle si le habían dicho el mismo linaje. Y me dijo que no. Que no era del palo de uno. De Efraín o de... Ajá. Cosas que después me sirvieron a los años, ¿no? Pero en ese entonces a mí me llamó la atención. Y digo, ¿cómo será que se equivoca? Y no sé qué problema hubo. No me acuerdo qué pasó. El caso es que su bendición patriarcal se había perdido. Y cuando se perdió su bendición patriarcal, por eso le dijeron que tenía que ir otra vez. Y fue cuando le dije, y te dijeron mis linajes. Y ella dijo que no, que le habían dado otro. Pero que como ni... No tome en cuenta como para estar analizando. No me dio la curiosidad. Esa es la misma. Exacto. Pero poniéndolo a lo que sabemos ahora. De acuerdo con la física cuántica, el tiempo no existe. El tiempo no existe. Así que de una u otra forma, ese punto me iba a servir a futuro. Sí, yo os digo que los puntos se unen hacia atrás. No se unen hacia atrás. Se unen hacia atrás. Te vas teniendo puntos en tu vida. Y cuando ves, ya ves cómo se unieron. Entonces ese fue otro detalle. No sé qué otra pregunta. Esa es hasta adolescente. Claro. Dijiste que nadie más de tu familia se había bautizado, ¿no? Más que tus tres hermanos y tu mamá. Y luego pasó el tiempo y conseguiste pareja dentro de la iglesia. ¿Te casaste? Sí. Ah, mira. Una larga historia. Creo que vamos a hacer parte uno y parte dos de la entrevista. Pero bueno, adelántanos un poquito. ¿Cómo fue? Una cosa que me dejaron muy clara los misioneros cuando estaba yo, cuando los conocí, era que yo no me case con nadie que no fuera de la iglesia. Y uno como niña toma eso como una ley. Sí. Que para no tener pleitos, para no tener problemas. Entonces dije, bueno, me voy a casar nada más con un miembro. Y pues ya me fui dando cuenta que a futuro me di cuenta de todo lo que yo aprendí de mujeres jóvenes, que te meten en la idea. ¿Cuáles son las diez cualidades que quieres en tu esposo? Y el primero es que sea ex-misionero. Obviamente, ser ex-misionero implica que ha sido miembro de la iglesia y que paga sus diezmos y bla, bla, bla. Es la primera y con tantas implicaciones. Que cumple el requisito, ¿no? Claro. Y perdón, antes de avanzar, que se me pasó a preguntar, y hablando precisamente de esto, ¿hiciste la misión? No. No fui ahí. Yo tuve un compañerito en la escuela y mis amiguitas y me di cuenta que, nos dimos cuenta porque ellas iban conmigo a la capilla. Estábamos en la prepa y estábamos a la granada. Pero me enteré que era mormón y nos dimos a la tarea de activarlo. Y nos hicimos novios, fuimos novios un año, hasta que me dijo la prueba del amor y me enojé mucho porque yo cumplía con la iglesia y me decepcionó y terminamos, ¿no? Hasta se enojó porque le puso una pofetada. Me dijo, me dice, se le tenía 17 años, mira, me estás contando al respeto, le dije. Digo, es que mis novios no eran de la iglesia y yo sí, me quería ir a la misión. La otra persona me invitaron a una ciudad de adultos solteros y fui de colada, tenía 17 años. Y me invitaron, es que tengo 17 años, y yo sé el respeto de cumplir. Mi mamá me dijo, si te vas a meter a una religión, es para que cumplas, no es para que estés jugando. Entonces mi mamá me enseñó a ser responsable. De allá, entonces ahí conocí a un muchachito que con el tiempo se convirtió en mi esposo. Bueno, entonces lo que me gustó de él era la seguridad, la seguridad que dijo, hoy tienes novio no. Y me dijo, dile a tu mamá que conociste al hombre con el que te vas a casar a la barra. El hombre, ¿no? De 18 años. Bueno, sí, 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 sí. Bueno, lo tenía claro él. Entonces a mí ya me llamó la atención su seguridad. Y ya sabes, las bromas en los solteros, que se llamaron los tenis, cosas muy, muy, muy limpias en ese entonces. Porque yo creo que hasta cierto punto no se puede comparar la juventud de hace 20, 30 años a la de ahora, incluye la iglesia. Yo a los 15 años todavía jugaba con mis muñecas. Claro. Sí, a mí es puñalos, cuando las conocí, tenía 15 años, tiraba en el piso con su Barbie. Entonces hasta los huffles creo que hasta cierto punto eran muy, muy inocentes. Éramos muy, éramos muy... Sí. Sí, sí, era otra generación definitivamente, sí. Y resulta que él ya se iba a ir a la misión porque tenía 18 años. Y justo cuando se iba a ir a la misión, cambian la ley o norma, no sé cómo se llame en la iglesia, de que ya no iban a ir los misioneros a los 18, sino a los 19. Sí, así es. Sí, en México. Entonces yo una vez me lo encontré y, hola, no te habías ido a la misión. Y me dijo, no hagas preguntas, es hasta los 19. ¿Y por qué lo dije? Porque soy muy preguntosa, soy muy curiosa. Entonces, ella me dijo que un cambio y todo y ya. Ella me acompañó a mi casa. Me acompañó a mi casa y ya había yo terminado con mi novio. Y salimos dos, tres veces y me dijo que se iba a ir a la misión. Y me pidió mi bendición patriarcal. Me pidió mi bendición patriarcal y él llevó la suya. Y dijo que yo era su esposa, que la bendición patriarcal lo decía. Ya tenía yo 18 años. Que la bendición patriarcal lo decía. Me muestra su bendición patriarcal y, curiosamente, todo, todo, todo lo de arriba estaba igualito. Igualito, todo. Muchas cosas estaban allá muy iguales. Y me llamó la atención. Me dijo, ¿qué supone que sería para cada uno? Y que es diferente. Lo único diferente es que decía que yo iba a ser fuerte, como los árboles que constantemente están llenos de frutos. Sí. Los árboles más fértiles y que voy a tener muchos hijos y que esa mención se iba a cumplir siempre y cuando yo cumpliera. Lógico. Decía que me iba a ir a la misión. Y con esas palabras, me acuerdo que yo era muy, muy, muy intrépida. No intrépida, los intrépidos creo que son los que toman medidas y precauciones. Sí. Los temerados son aventados, no toman precauciones. Sí, sí. Tenía muy temeraria. Audar. Pasaba yo en la calle como sea. Sí, sí. Yo sabía yo en la calle como sea, y mi mamá me decía, cruza la calle con cuidado. Ay, no me va a pasar nada, yo me voy a ir a la misión, le decía. Ajá. Pero las madres con su sabiduría. Lógico. Ella me dijo, también te puedes ir en una silla de ruedas. ¡Guau! Claro. Así que, sí, sí. Tuve más cuidado al cruzar las calles. Entonces, esa fue la misión. Este, ya los 19 años. Nunca, nunca me pidió ser su novia. No sé por qué dábamos por sentado que éramos novios. Nos dábamos besos, pero eran besos muy, muy chiquitos, ¿no? Porque yo tenía la idea de lo que nos habían enseñado en la iglesia, de que no debe haber besos apasionados entre novios. Y este, que es solamente para los esposos. Están muy, muy chiquitos y yo siempre poniendo distancia, cumpliendo todo lo que... Sí, sí, sí. Te hacen como temer también, ¿no? ¿Mande? No, te digo, te hacen como temer, más o menos, a la cercanía, ¿no? Con las otras personas y todo, que una cosa lleva a la otra y luego, bueno, pueden acabar en... Sí, sí, sí. Eso sí. Yo no tenía miedo. Simplemente sabía yo que tenía que cumplir. Afortunadamente, en mi familia se ha dado la educación sexual de una forma muy abierta, con mucho respeto. Y de acuerdo a la edad, porque cuando estábamos chiquitos, por ejemplo, mi mamá decía que estábamos muy chiquitos, que el papá y la mamá duermen muy juntitos y que el papá le da unas semillitas a la mamá y se forma el bebé. Conforme fuimos creciendo, yo acuerdo que tuve una práctica con mi mamá, mi hermana, y una vez le pregunté, ¿y qué duele? Y decía mi mamá que no. No entramos en detalles. Claro. Pero mi mamá nunca dijo, ay, no me pregunte este eso, no. Ella contestaba y contestaba en corto, sin dar un exceso de detalles. Todo era de acuerdo a nuestra edad. Y lo que siempre nos dijo mi mamá era que relaciones solamente con el esposo. Lo hacía ella para protegernos, porque yo no nací de su esposo, o sea, con su esposo. Claro. Mi mamá fue madre soltera, entonces yo creo que ella lo hacía para cuidarnos a nosotras, a sus hijas y a su hija. Bueno, el poco que se fue a la misión, y yo decía que tenía un novio en la misión, su papá era presidente de Estaca. Su papá era presidente de Estaca, y él me dijo, claro, que yo no podía escribirle a su hijo. No le podía escribir a tu hijo palabras de te amo y que no sé qué. Él astutamente me dijo, si de repente yo te digo que no me escribas, no hagas caso. Es porque alguien me lo dijo. O sea, él era, era, él era un oculto. Sí, sí, sí. Entonces, si hay una misión, alguien te dice que no me escribas, o que yo te digo no me escribas, no hagas caso. Ah, está bien. Y yo tengo cuenta, porque ese es otro punto que, al menos yo así lo percibí, no sé si así lo perciben todas las personas, o en realidad así es, que responsabilizan a las muchachas, porque los misioneros no terminan la misión. ¿Qué? Me voy a la sombrita para acá. Sí. Nos dicen que, por ejemplo, ¿qué le vas a escribir? Al misionero lo tienes que apoyar, al misionero lo tienes que, si termina porque tú le hiciste o le dijiste algo. Entonces, si no termina la novia, que por eso los misioneros no deben tener novia. Entonces, que responsabilizan a la novia si al misionero le pasa algo malo o incumple algo malo, la responsabilizan a ella, claro. Sí. Entonces, se contaba la historia de otra amiguita que su novio no terminó la misión y decía, pues bueno, ahí con el psicólogo, porque yo tenía un poco de problemas en la escuela, que de repente bajaron mis calificaciones. Siempre fui muy buen estudiante y de repente bajaron mis calificaciones. Y cuando el psicólogo se dio cuenta que a mis 18, 19 años yo no iba al cine, yo no salía con mis amigos, con mis amigas, porque todo el mundo sabía que mi novio era misionero. Y obviamente nadie se me acercaba. Yo era muy efusiva. Bueno, ahorita lo soy de nuevo. Sí. Yo era medio efusiva, entonces yo llegaba y abrazaba a todos de verdad con mucha ingenuidad, mucha inocencia. Y una vez me vio el papá de él, ¡Ey! ¿Qué está pasando ahí? Se lo voy a decir al misionero. Y yo dejé de abrazar a la gente, yo dejé de abrazar a mis amigos. Y te digo, yo no salía. Y el psicólogo dijo, tú eres muy joven, tú tienes que salir, o sea, tienes que divertir. Y yo no salía. Yo respetaba a mi novio en la misión. Claro. Entonces, ahí empecé yo a cortar mis, a reprimir unas cosas, ¿no? Regresar de la misión. Ah, no, le estuve escribiendo, pero cuando yo le decía te amo, le decía te amamos, te amamos. Y todo el tiempo echarle porras, le decía te amamos. O sea, me refería a su familia porque a veces su familia me da a mí las cartas para mandarlas. ¡Las cartas! Porque no había internet. Claro, sí, sí, sí. Antes era todo carteado. Yo viví también en esa época. Qué bonito, llega el cartón y llega la carta de mi novio, ¿no? Claro. Entonces, regresa el de la... Ah, no, a él le estuve escribiendo un año, al año él deja de escribirme, pero hace la llamada del 10 de mayo y la llamada del 24 de diciembre. Para los que no sepan, pues solamente estas dos, solamente se hacen estas dos llamadas. Solo esas dos llamadas podrían hacer los misioneros. Sí, el 24 de diciembre y el 10 de mayo. 24 de diciembre llama y me pregunta qué metas tengo. Y yo le dije ir al templo. Pero mi meta de ir al templo era porque yo quería ir a la misión. Claro. Ah, mira. Entonces yo me quería ir a la misión. Por eso le dije que mi meta era ir al templo. No le dije que quería ser misionera, yo le dije quiero ir al templo. Y me dijo que llegando nos íbamos a casar. Pero como yo sabía que si le decía que no, él podía caer o desanimarse y regresarse de la misión, porque es lo que me habían dicho en la iglesia. Claro. No le dije nada. No le contesté sí, ni le contesté no. Pero apenas que colgamos la llamada, porque hubo un lugar aquí en casa y me fui a vivir unos meses a la casa de los papás de él cuando él estaba en la misión. Y yo me quité unos meses antes de que él regrese. Entonces yo agarré y le dije a papá, ¿qué pasa que se quiere estar conmigo? Pero yo no me quiero casar enseguida, yo quiero ir a la misión. Es lo que yo dije. Y ahí empezó toda la manipulación y que maneje, como le dicen acá. Porque en ese entonces se enseñaba que era obligación para los hombres ir a la misión. Para las mujeres era un privilegio. Cuando tengas 21 años, tienes que ir a la misión a menos que tengas propuesta de matrimonio. Si tienes una propuesta de matrimonio, cásate. Era así lo que se enseñaba, así muy literal. Muy literal. Tienes 21 años y tienes una propuesta de matrimonio, cásate. Y empezaba, ese fue al año, ya no me escribió. Yo le escribí seis meses más y dejamos de escribirnos. Sí, sí, sí. Le llegó una carta mía terminando, como los seis meses. Yo no recuerdo haber mandado esa carta. Si regresa él, se hizo una fiesta de la estaca y todo en su casa, perdón, se hizo la fiesta. Y me llamó la atención que las músicas que ponían, digo, el misionero está bajando en la misión, está bajando en el avión. Y el tipo de canciones que siempre enseñan en la iglesia, que no se escuchen. Estaba de moda, estaba, dos mujeres, un camino. Ah, sí, sí. Esa canción a él que acaba de llegar de la misión, de dos mujeres, un camino. Y una canción tan corriente, es lo que yo decía. Una canción tan corriente. Y entonces dije, bueno, tuvo fotos, todo, y él me habla al cuarto. Él me habla al cuarto y me agarra de la mano y me habla de usted y me dice que se quiere casar conmigo. Y yo le dije que yo quería irme a la misión. Pero me hablaba de usted, mi novia, me hablaba de usted. Sí. Muy formal, muy distante, ¿no? Sí. Y vas a saber todo lo que pasa. Y hasta suena hasta anticuado, vamos. Incluso para los tiempos que eran, sí. Sí, entonces le dije que en dos años yo había cambiado, que había habido problemas en mi casa, que yo había crecido y que los dos habíamos cambiado y no nos conocíamos. Yo quería casarme un mayo, llego en diciembre, yo le digo, me gustaría casarme un mayo, porque hay muchas flores, los árboles están y unos de flores. Y entonces su papá interviene y dice que es una hipocresía el noviazgo, que nos tenemos que casar ya porque uno nunca se termina de conocer, que ya era casarse, ¿no? Entonces se agarré y después yo creo que fue al día siguiente, me acuerdo bien, que eran de 26 años, pero me acuerdo que ya tenían casi todo listo ellos. Me dijeron que, o sea, dije que sí, está bien, vamos a casarnos. En cuatro días, más era la emoción de ser noticia o novedad, ego, no sé, de qué hay. Llegando de la misión se casan los cuatro días. Entonces me acuerdo que estaban viendo mi vestido. O sea que encima no te podías escribir y ya llega y se tenían que casar. Es lo que quería el papá, ¿no? Entonces yo me desesperé porque una de sus hermanas dijo, bueno, que sea que nos acompañe. Ah, se estaba haciendo ya el último viaje para el Templo de México, porque ya se iba a hacer uno acá. Y entonces ese era el último viaje de Mérida para el Templo de México. Entonces su hermana dijo, pues aunque sea que nos acompañe hasta el viaje, ¿no? Esa hermana es misionera. Y yo me empecé a sentir la desesperación una de escuñada, porque igual ya se divorció ya de su hermano. Dijo, ay, así le pasó, así le pasó a mi hija. Se, este, suspendió su boda y trató, ni terminó casándose con esa persona. Se casó con un señor divorciado. O sea, como metiéndome miedo, ¿no? Pienso. Sí, sí, sí. Y hasta me dijeron, te vamos a dar una casa para que vivas, porque yo siempre tuve idea de que yo no tenía por qué vivir con mi esposo, con mi suegro. Yo tenía que vivir sola con mi esposo. Esta era mi vida desde muy chica. Entonces dijeron, pues ya tengo casa. Y digo, bueno, ya le vamos a casarnos. Pero después dije, no, 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 esto está pasando demasiado rápido. Yo sé que ahora eso se llama intuición. Sí. Yo estoy una persona muy intuitiva. Y yo me puse a llorar y le hablé a Nefi, el hermano de él que estaba en la casa, y confiaba yo muchísimo en él. Y lo abracé y le dije, Nefi, ayúdame. Nefi, ayúdame. Porque yo no me quiero casar ahorita. O sea, no estoy diciendo que no me voy a casar. Sí me quiero casar, pero no ahorita. O sea, en mayo, unos cuatro o cinco meses. No hemos tenido un noviazgo. Y él me abrazó y le habló a él y le dijo, mira, Olivia te ama, pero ella quiere una boda, como todas las muchachas. Una pieza. Dije, no, yo no te beso. No es que yo esté cancelando porque ella quiere una boda. Es que no nos conocemos, ¿sí? Es que es verdad. Y a la verdad, se enojaron todos, la hermana llorando, la cuñada que me dijo eso, el papá enojado, se fue para atrás. Ah, porque ellos ya habían repartido invitaciones con los vecinos, porque fue una boda muy sencilla. Y agarré y me fui a mi casa a mi mamá. ¿Qué te pasa ahí? Y le conté, me dijo, hija, te están catajeando, vete a la misión, me decía. Le digo, mamá, pero si tú siempre me has dicho que yo no me vaya a la misión. Le dije, vete a la misión. Porque mi mamá nunca estuvo con la iglesia. Pero ella con tal vez defenderme, me dijo eso, vete a la misión, vete a la misión. Entonces, dije, no. Y le dije, ¿sabes qué? Me voy a casar. Porque, ¿qué tal si cuando yo me vaya a la misión, él conoce a alguien, se casa y yo me quedo soltera? ¿Sí? Eso fue lo que yo pensé, me quedo soltera. Por miedo, claro. Entonces, Dios, me llega una niña a decir esto. Y digo, mi vida es tan hermosa. Para este entiendo, no te van a faltar. Pero eso es lo que yo pensaba. Y su mamá dijo que a su hermana le pasó lo mismo, que vino un exmisionero con ella y que por eso está soltera. No, ahorita su hermana está bien otra y otra historia, ¿no? Pero bueno, entonces, regresamos en la noche, esa noche a su casa. Mi mamá me acompañó y todos viendo una película de Van Damme como si nada hubiera pasado. Nada, o sea. Yo llegué, llegamos y sale él aquí con sus brazos cruzados. ¿Y qué pasó? Y me lo que pasa es que tal vez Olivia se asustó porque todo está muy rápido. Y él le dijo, señora, yo sí me voy a casar con su hija, pero cuando yo decida. Un sábado. Y me dijo, mamá, ya viste, hija, no tiene nada que hacer acá. Nos regresamos el día siguiente, fui a la tapilla y le conté a mi obispo todo lo que estaba pasando. Mi obispo es una persona muy cariñosa. Bueno, en ese entonces mi obispo era una persona muy cariñosa, muy buena. Se digo que no sé por qué yo siempre causaba ternura y protección. Las personas así siempre me cuidaban. Y él me dijo, ¿así que eres tú? Y es como, si yo soy qué. Me dijo, pase a la oficina. Pase a la oficina y me dijo, yo soñé que había una persona casándose y saliendo del templo. Frutos rojos manchaban su vestido. Si te casas vas a tener muchos problemas. Y en eso que llegaba el papá de él con él y dijeron que lo habían pensado toda la noche y que no íbamos a ir en el viaje. Mi boleto todavía no se había vendido y nos podíamos ir a casar. Y yo le dije lo que soñó mi obispo. Y el papá de él me dijo, no, 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 esos son los problemas que soñaste, que pasaron ayer. Son esos frutos rojos. Quiero mi joven y no pude entender el sueño de un obispo. Él dijo, cuando saliste del templo. Él no dijo, antes del templo. Cuando salí del templo, mi vestido se llenó de, se manchaba con muchos frutos rojos. Y pues así nos casamos, nos fuimos al templo. Se hizo la fiesta muy sencilla en su casa. Fue el, contrataron un juez para que nos casemos en la casa. Estaban mal los datos, mi edad estaba mal. Nos pusieron en bienes separados cuando ellos querían que sean mancomunados. Y la parte chistosa fue, beso, beso. No nos habíamos besado desde que llegó. No sabía poder decir, no sabía cómo besar a mi esposo. Entonces fue así como que, con mucha pena, porque yo era muy, 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 reservada. Niña, era suda niña todavía, sí. Porque. Sí, ya tenía yo, ya tenía yo 19, 20 años. Pero con el pensamiento de salud. Pero la mentalidad, claro. Era como una niña. Yo siempre dije que, muchas, la mayoría de las chicas de esa época en la iglesia, vivíamos en una burbuja color de rostra. Le cogieron el beso, beso, y de así. Sí, de hecho, literal dije, es que no sé, no sé, fue lo que vi. Y el siguiente trae viaje para el templo, no estamos al templo. Y en el camino se cayó mi anillo. Y ahorita le digo como señales, que cayó mi anillo, ya se nos fue mucho conmigo, porque se había caído mi anillo hasta el final. Nuestra cámara con todas las fotos se perdió. Toda, alrededor de mi vida han pasado muchísimas cosas raras. Y este, yo ahorita puedo decir que tal vez eran señales. No tenía yo ni una foto de mi boda del templo online. Nos tomamos muchísimas fotos. Eran esas camaritas de rollito. Sí. En la jardín. Todo muy bonito. Y este, y regresamos. Y bueno, la casa, ya no te la vamos a dar. Vamos a vivirla nosotros. Quedé aquí el costo de mi casa de mis suegros en un cuarto. Las hijas que él pasaron al otro cuarto, o sea, de mis suegros, mis suegros. Y, tardé virgen un mes, no soportaba que se me acerque, que me abrace. Claro, es que no sabías nada. Y te di, y te di, fue porque eso me puso encima, y me puso el brazo así, y me dijo, Vanessa, no quiero utilizar la fuerza. Yo esto, yo no sabía hasta hace unos diez años que al fin y al cabo eso es una violación. Yo lo traté con mi psicóloga muchos años después, cuando me preguntó cómo fueron sus primeras experiencias sexuales, y ella me dijo, es que eso es una violación, aunque no haya habido fuerza. ¿Te forzó? Bueno, es una manera de forzarte, porque ejercía una amenaza, ¿no? Yo me dejé, cuando él hizo eso, yo me dejé, yo venía de un hogar de violencia y maltrato familiar, y lo último que yo quería era que me pegue. A los tres meses, discutíamos mucho, discutíamos mucho, porque yo no me dejaba, ¿sí? Yo no me dejaba. Era el machismo que es en la iglesia, y todo ese asunto, ¿no? Yo no me dejaba, yo protestaba. Entonces, me acuerdo que empezamos un negocio juntos, y en una de esas empezamos a discutir, y él agarró un cuaderno y me lo untó así en la nariz, ya casi por pegarme. Yo me hice para atrás, y con un puño yo le pegué, y él me llevó al cuarto, me agarró de los dos brazos, me agarró en la cama, y me pegó, pegó una boquetada. Entonces yo quedé en shock porque dije, ¿por qué mi esposo me está tratando así? ¿Por qué mi esposo me está golpeando? Esto lo traté 25 años después en terapia. Mi cuerpo, mi mente, reprimieron todo porque no lloré, y cuando yo lo saqué en terapia, al día siguiente, me dolía toda la cara. Me dolía toda la cara, o sea, la mente tan, tan increíble. Entonces yo me quería divorciar, y así fue durante 10 años. O sea, fueron 10 años de violencia, maltrato familiar, no solamente por mi esposo es misionero, por toda la familia, bueno, no toda la familia, pero sí la gran mayoría de la familia, y todo el sistema religioso. Nos llevábamos bien, nos llevábamos mal, y eso fue hundiéndome en una depresión severa, hasta que un día dije, esto se acaba, esto nunca va a cambiar. ¿Qué pasó a lo largo de esos 10 años? Yo iba con mis obispos, y les decía, y lo único que me decían, hermana, esto se tiene que hacer más oración, hermana, es que usted debe apoyar más a su esposo, hermana, ustedes deben de madurar en su relación, ¿cuál más, cuál más? Una vez escribí en mi diario que yo literalmente caminaba de la mano de Dios, y lo único, lo único que me mantuvo con vida esos 10 años fue la oración y la maternidad. Fue así. ¿Tuviste hijos? Sí, tengo tres hijos propios, nacido de mi pancita, y la vida me ha dado la oportunidad de tener cinco, bueno, seis, seis, seis chicos más en mi familia que de una u otra forma han crecido aquí en mi casa, todos mis hijos, tanto naturales como no naturales, se llevan bien, se llevan bien, se quieren mucho, no hay celos ni siquiera entre mis hijos naturales, y mis hijos nacieron también en mi corazón, ¿no? No hay ningún, ningún tipo de celos, se llevan muy, muy bien. Bueno, después de, entonces, todo eso es lo que pasó en 10 años, violencia y maltrato familiar, una y otra vez yo quise divorciarme, separarme, y eso es lo que me decían los obispos, entonces, ¿cuál más? ¿Cuál más? Y oraba, hacía mis cinco oraciones al día, todo el día vivía en oración, pidiendo que mejore. Hubo días felices, no digo que no, había días que eran muy, muy buenos. Con el tiempo, bueno, ahorita soy psicóloga, yo sé que también intervinieron dos factores, este, de problemas mentales, emocionales, la cultura, desarrollo un trastorno, es trastorno de identidad disociativa, antes se conocía como personalidades múltiples, estoy en terapia actualmente por eso, y él también tenía sus problemas de cultura, no solamente de cómo se educaba en su familia, sino que ya las secuelas de una operación, pero yo me ponía a preguntar, ¿hasta dónde termina su enfermedad y dónde empieza su grosería? Porque una vez estaban mis dos hijos y un sobrino de él, y a mi primer hijo lo jaló fuerte, agarró suave al sobrino, y luego agarró fuerte a mi otro hijo, entonces dije, él puede controlarlo, él puede controlarlo. Sí, era mi observadora. De ahí, este, si los pies más te pagaban era porque yo los pagaba, yo me encargaba de todas las finanzas por el negocio que teníamos, yo era la que decía, vamos a hacer la noche de hogar, era indistinto a quien plancheara la ropa, a veces él, a veces yo, porque eso sí, cuando estaba en sus periodos de tranquilidad, que a veces iban de dos a tres meses tranquilos, y luego se alteraban, de hecho yo le tenía miedo, miedo a esos periodos de tranquilidad, porque sabía que venían más fuertes. También desarrollé un miedo a las flores, a las rosas en especial, porque venían, hay un poema que dijo, me trajo flores rojas hoy, o rosas rojas hoy, o algo así, que terminen, que la mamá o la mujer muere, porque cada vez que peleaban, él le traía rosa, 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 entonces yo me identifiqué mucho con ese, en esa poesía. Había una canción de Gloria Trevi que decía, ella, ella que nunca fue, dice que un día despertó y se dio cuenta que nunca fue ella. Entonces todas esas cosas me hacían reflexionar, pero siempre me, ah, y además que los obispos y en la iglesia me decían que yo le estaba haciendo caso a Satanás por querer destruir mi matrimonio. Toma la vez. Eso, vamos, esas son de las cosas que me enfurecen que, claro, o sea, la manera de tratar a las personas, primero como si fuéramos estúpidos, sí, 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 bajo superstición, bajo chantaje, todo, ¿no? O sea, fatal, fatal. Sí, entonces era de que, ah, yo estoy destruyendo mi matrimonio, o sea, que tengo que aguantar, y tenía yo que ver la forma de cómo tratar a mi esposo para que no se conozca conmigo. Una hermana de la Sociedad de Socorro me dijo, es que a veces ellos se enojan porque no hacemos las cosas como ellos quieren. Y luego escuché que si hay una mesa que no le sirve una pata, y tú le dices a tu esposo, oye, me puedes arreglar la mesa porque no le sirve la pata. Y si él dice que sí sirve, es que la mesa sí sirve. Y la cuestión de los profetas de que si el profeta dice que pintes tu reja de azul, la tienes que pintar de azul. Estás sometida a tu marido, ¿sí? Yo dejé mis estudios. Bueno, no lo volvamos a mis estudios. Estás sometida a tu marido. Y entonces yo una vez llegó a una conferencia general, acá una esposa de un 70, yo me acerqué, es que yo buscaba ayuda desesperadamente. Sí. Me buscaba desesperadamente. Yo me escondía en el baño para buscar un espacio propio porque no lo tenía. No hacía yo nada. Me estaba en la taza, así, sobre la tapa, y no hacían nada, solo me sentaba yo, me sentaba en el piso. Y antes de salir, bajaron la palanca para que piensen que hice algo. Claro, era un espacio para mí misma. Era un escape. Entonces yo hablé con la esposa de 70 a buscar ayuda, y le dije, ¿sabes qué? Me está pasando esto, esto, esto. Y me contestó rompiendo mi corazón. Esas cosas pasan en la iglesia. Incluso tenemos casos de incestos. Sabemos que hay muchas mujeres maltratadas. Cuando yo me dijo, hay casos de incestos. Entonces yo empezó mi duda. ¿Y dónde está la revelación? Yo empezaba yo como a mi transición. ¿Dónde está la revelación? Aún así, pues bueno, me separé. Por fin, yo me escapé de mi casa con mis tres hijos. Ya tenía yo 30 años. Yo dije, no quiero estar casada ni un día más. Y ya me divorció un 10 de diciembre, antes del 12 de diciembre. Y yo creo que fue por la virgen. La virgen me dio ese regalo. Dije, porque yo me iba a casa. Yo me casé un 14 de diciembre. Pero yo dije, no quiero estar casada ni un año más. Y el 10 de diciembre, se cumplió mi deseo. Me escapé de mi casa con, bueno, vivíamos con sus papás. Un tiempo sí tuvimos nuestra casa, pero ya luego regresamos a casa de sus papás. Y ya de ahí vine a casa de mi hermana, con mi mamá. Y ya empezaban ellos a hablar mal de mí, ¿sí? Empezaron a hablar mal de mí, empezaron a buscar. Y fue cuando empezaba yo a tener sueños. Entré a terminar mi preparatoria. Empecé a estudiar una ingeniería. Y entonces yo tenía sueños. Lo que ahora sé que son síntomas de estrés postraumático, ¿sí? Yo soñaba que mi realidad era un sueño. Y mi sueño era mi realidad. Por ejemplo, algo que me sucedía constantemente era que yo despertaba en la que era mi casa. Yo soñaba que estaba durmiendo, que despertaba, y veía a mis hijos chiquitos junto a mí. Y era mi casa. Y decía, no, no, esto no puede ser verdad. Yo ya salí de aquí. Mis hijos ya están grandes. Yo estoy estudiando una carrera. Y en mi sueño yo lloraba. Y eso yo lo soñaba constantemente. Entonces, ahorita yo sé, digo, son síntomas de estrés postraumático. Y de ahí empieza a... Me llame el obispo, me manda una carta que para que yo regrese con él y todo. Para esto ya habíamos terminado él y yo varias veces. Y la última vez me dijo, ¿supaya, es que daría otra oportunidad? No, y le dije, llevo 10 años dándole otra oportunidad. Es que tienes que perdonar 70 veces 7. Es que es tu esposo. Ah, ¿por qué me escapó? Porque por fin me encontré con un líder. Y no sé por qué me acerqué con él en otra conferencia, después de que hablé con la esposa de 70. Y le dije, ¿me está pasando esto? O sea, ¿dónde quiero ayuda? Y él me dijo, hermana, ¿su esposa le golpea? Sí, le dije. Y entonces él me dijo, usted no está sujeta a él. Usted no está sujeta a Dios. Entonces, una vez que estaba ya acostada, me empujó, y como que me hayan apretado un botoncito rojo acá. Esto nunca va a cambiar. Y ese día yo me escapé de mi casa con mis hijos. Escapé de la casa. Y su mamá, qué bueno que le vas a dar un escarmiento. Le dije, yo no doy escarmientos. Yo me voy y no regreso. Porque curiosamente, estos miembros de la iglesia, una de sus hijas también estaba en violencia y maltrato familiar, porque había estado con una persona que tomaba mucho. Pero ellos no se dieron cuenta que yo escuché lo que le decían a ella. Si lo vas a dejar, déjalo, es lo que le decían. Aquí te vamos a apoyar. Y a mí no me decían eso. A mí me decían, perdona 70 veces 7. ¿Por qué no le dicen eso a ella? Claro. A uno cuyo copiaba mucho en mis suegros. Yo los quería mucho. Y entonces, en uno de mis intentos para irme, yo hice como que me convencieron, ya no me fui. Y me senté, qué bueno que vas a dar oportunidad, van a solucionar sus problemas. Y yo pensé como Copérnico, cuando le dijeron, para salvar la vida, él solamente dijo, sí, 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 la tierra no se mueve. Y cuando salió, sin embargo, se mueve. Entonces yo dije, ah, sí, 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 me quedo. Pero yo ya tenía la idea de salir. Ya. Y pues empecé en mi vida sola, fueron los, se puede decir que fueron los dos, los dos, los dos primeros años, fueron uno de los más difíciles de mi vida. Me imagino. Fue muchísimos cambios, me vine a vivir en una casa de laminitas, con piso de tierra, con hijos chiquitos, y iba a decir al obispo, que cómo tengo a los niños en piso de tierra, y que no sé qué. Pero yo estaba estudiando. Pero libre. Pero libre. Mis hijos ya no se quejaban al dormir. Cuando ellos dormían, cuando estábamos en nuestra casa, ellos dormían, y se quejan por la violencia y el maltrato familiar. Teníamos problemas de salud, ¿no? Entonces, este, cuando yo decidí estudiar, y todavía vivía con ellos, con los suegros, el papá me dijo que, que me iban a quitar a mis hijos, y yo me seguía yendo a la escuela. Que yo, yo lloraba mucho en la escuela. Que llorancia, por favor. Yo solamente llegaba a la escuela, y lloraba. Entonces, un muchacho, bueno, era una escuela para trabajadores, en la nocturna, se me asustó, me dijo, ¿qué horas tanto? Y, como yo tenía el respeto a mi esposo, yo hasta me hacía así, ¿no? Y yo le tenía mucho miedo a los hombres. ¡Ah, eso cambió! Eso cambió después, a mí también canta. Pero yo tenía mucho miedo a los hombres, que me acercó y me dijo, ¿te puedo ayudar en algo? Me habla. Entonces, ya una vez que estábamos platicando, vamos con el director, me dijo, cuando el papá de él me dijo, que si seguía yo yendo a la escuela, me iban a quitar a mis hijos, este, sí con el director, él le contó todo y me dijo, el director, dile ese animal con el que vives, que yo mismo, le voy a dar una constancia, de que estás estudiando, porque ni a las prostitutas, les pueden quitar a sus hijos. Eso fue lo que el director contestó, dile que cuando quiera, venga, deja estar temblando como gelatina. Jajajaja, en paz, canse mi director. Sí, entonces, perdí ese año por el estrés, y así fue dos y tres años, Hasta que terminé mi prepa, y entré directamente a mi carrera de ingeniería, que ya después dejé, porque me enfermé de los riñones, y era, pero es otra historia. Claro. Y entonces ya me dediqué, y puse yo tres metas, mi casa, mi familia, mis estudios, mi trabajo. Yo no sabía, de hecho, tengo el papelito por ahí guardado, porque es que algún día, me va a salir para mostrarle a mis nietos, donde en trabajo, no tiene interrogación, porque yo no sabía que iba a trabajar. Claro. es un conjunto de matrimonio. Claro. Y... Te voy a contar, actualmente yo me llevo muy bien con él, he trabajado toda la cuestión del perro, perdón, toda la cuestión del amor, y... Pero yo creo que eso ya es más adelante. Esa fue mi vida casada. Después yo empecé a revisar mis diarios personales, y dije, debo de hacer un libro, porque entonces yo por mí misma descubrí, por ejemplo, el ciclo de la violencia, me lo enseñaron en el DIF, pero yo ya lo sabía, el cómo explicarle a mis hijos, sin que se sientan mal, que somos otro tipo de familia. En el DIF nos explicaron cómo enseñarle a los niños, que hay muchos tipos de familias, hay familias con hijos, familias sin hijos, familias que viven con solo los abuelitos, familias que... que es solo mamá, que es solo papá, familias que hay así. Entonces yo se les expliqué a mis hijos, que estaban chiquitos. Yo tenía nueve años, y el más chiquito tenía tres. Y me ayudó mucho. Ya no regresé ahí, porque me daban muchas vueltas, y yo no tenía tiempo para eso. Yo tenía que comer, 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 comer. Sobrevivir. Sí, sobrevivir, exactamente. Me tuve que subir una casa de láminas, de techo de láminas, para arreglarla con mi cuñado. Sí, sí, lo que sea necesario, claro que sí. Desde albañil con él unos días, electricidad, o sea, tuve que aprender de todo. Porque ahorita, como psicóloga, me ayuda cuando vive una persona, y bueno, yo sé de lo que está hablando, ¿no? Sí, mucho. Mucho, mucho tiene que ver con, como uno vive, es verdad. Sí. Sí, sí. Y ahí, eso es, por la parte de estar casada, de talles más, de talles menos. Pero, lo que te iba a preguntar era, a raíz de tu ruptura matrimonial, y todo eso, y de cambiar de vida, ¿cómo te fue con la iglesia? ¿Lo mismo hiciste? ¿Te divorciaste de la iglesia? No, no dejé la iglesia, por haberme divorciado. Ajá. De una serie, yo ya tenía mis duditas, no tenía dudas, me daba cuenta de las contradicciones, pero las justificaba, las justificaba, eso contradice, a ver, los mapas, los mapas, a mí me gusta la geografía, o sea, me gusta mucho estudiar, y, no cuadra, entonces, me saltaba esa parte en las lecciones, porque a mí me estaba, me gustaba dar bien mis clases, me gustaba explicar a detalle, entonces, si algo no cuadraba, yo lo omitía, me pasaba otra cosa, o decía, se fueron de tal lugar, entonces, empieza la justificación. Entonces, una vez que yo no tenía mucho dinero, porque yo pagaba mis diezmos, de verdad que pagaba mis diezmos, pagando diezmos, pese a todo. Aunque solamente comiera yo, con frijoles, con arroz con mis hijos, yo pagaba soya, yo pagaba mis diezmos, si es un día que yo no tenía mucho dinero, dije, creo que Dios se va a enojar más conmigo, si dejo de, si dejo, sin comer a mis hijos, que si dejo de dar el diezmo, y viene a mi mente, no, que la viuda, que no sé qué, bueno, la viuda tenía hijos chiquitos, ella dio todo lo que tenía, pero si sus hijos estaban grandes, a lo mejor sus hijos le dieron, o a lo mejor yo todo lo que tenía, pero iba a recibir algo, pero no tenía que alimentar niños chiquitos, fue lo que yo pensaba, no lo sabemos, si tenía niños chiquitos o no, pero yo sí tenía niños chiquitos para dar de comer, y curiosamente, cuando dejé de pagar mi diezmo, porque me dieron dos despensas nada más, cuando se enteraron que estaba yo a casa sola con mis hijos, porque ellos pensaban que yo iba a regresar, dos despensas, y cuando dejé de pagar mi diezmo, ¡Vualá! No hay despensa, no hay despensa, para eso me metí un curso de mercadotecnia, y cuando conoció un maestro de Wadi, y él me mandó a un grupo de católicos, y me dijo, vas a dar mi nombre, y llevas esta nota, y durante tres meses fui por cuatrocientos pesos, me dijo, no tienes que devolver nada, yo no le pedí ayuda, es simplemente hay que estar preguntando, ¿y dónde vives? ¿y cómo vives? ¿qué haces? Investigándote la vida. Y eso fue un apoyo económico, emocional, mental, o sea, muy agradecida con la vida, por eso cuando me dicen, ¿por qué no cobras? Es que algunas veces no cobro, porque mucha gente me ayudó, y así debe ser muchas personas que me ayudaron a lo largo, sería muy ególatra, sería muy, ¿cómo se llama eso? Superpotente, no sé cómo decir, decir, cuando una persona dice, ay, lo hice yo sola, no es cierto. Egoísta, sí, sí. Están interdependientes, y yo agradezco de verdad a todas las personas que me ayudaron, las tengo en mi corazón, a todas, 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 y entonces por eso ahora digo, por fortuna, por desgracia, los que me ayudaron cuando más lo necesité, no fueron miembros de la iglesia, y eso fue, empezaba en la primera etapa, del duelo, la negación, cuando yo justificaba, y ya empezaba el dolor, porque junto con la negación, viene todo ese dolor, exactos, y dónde, palabras de amor, y dónde está el amor, y entonces una vez, ya las últimas veces que fui a la iglesia, y dejé de ir para no causar división, porque una hermana dijo en la sociedad de socorro, ah, porque hablan el papá, la mamá, y los hijos, y yo estaba recién divorciada, papá, mamá, e hijos, y yo recién divorciada, entonces, una vez dijo la hermana, que no debemos de contender, esa frase no contiendas, es muy manipulada, para callarme, porque te dicen, no contiendas, pero antes de decir que no contiendas, te dicen que la contención es del diablo, entonces, si tú contiendas, estás del lado del diablo, y te dicen no contiendas, para que te sientas culpable, y desde la culpabilidad, hacer que hagas lo que ellos quieren, para callar a UPA, ni más ni menos, para callarte, por eso, cuando me contiendas, ah, no, y cuando más voy a hablar, y más voy a gritar, ah, bueno, el caso que, en esa clase, el hermano estaba diciendo, que no debemos de contender, con nuestros esposos, que si te trae una piedra, para comer, que tú vas a hacer una sopa de piedra, y levanté la mano, si tu hombre, no dije si tu esposo, es un hombre de Dios, no va a traer una piedra, para que comas, va a traer alimento, para ti, y para tus hijos, y la clase se dividió, porque una le daba una razón a la hermana, y la otra reaccionaron, y entonces dije, no creo que esta división, dejó de venir, fue la última vez, que yo asistí a un servicio, de la iglesia, de eso, es decir, y me quedó muy clarito, que dije no, porque, claro, está luchando la lógica, contra el fanatismo, directamente, porque, no, no racionalizaban, lo que estaban diciendo, porque no tiene sentido, lo de la sopa de piedra, es que no tiene sentido, hay un lugar, donde si se hace una sopa de piedra, pero es comunitario, ponen en una roca grande, y echan todos los ingredientes, calientan las piedras, y las meten, pero, claro, no, no, eso se refleja, no aplica, además, que no aplica, yo tenía que ver con estas cosas, exacto, ahí, fue así como empecé a dejar de ir, porque ni siquiera estaba divorciada, y mi presidente de rama, yo decía que ya tenía que pensar, en pensar, en que se va a pensar, a rehacer mi vida, dije no, 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 de acuerdo con la iglesia, yo ya no me quiero volver a casar, ya hasta ahorita no me he casado, yo quiero ser un ángel, yo quiero convertir en un ángel, y alabar a Dios, todo el día, eso fue lo que le contesté, era una niña con tres niños, ya tengo 31 años, yo tenía pensado yo como niñez, no, ya no me quiero volver a casar, yo no me quiero volver a casar, porque no quiero pasar por lo mismo, yo quiero ser un ángel, y cantarle a Dios todos los días, porque eso, eso a veces no se casan, se convierten en ángeles, y él me decía que no, que yo tenía que casarme, pero hasta el grado más alto de gloria, dije que no quiero, dije que no quiero, y muchos años, que era mi esposo, me decía que yo seguía siendo su esposa, porque estábamos sellados, muchos años lo dijo, si, si, es el sentido de, de pertenencia, no, eres una posesión, eso es muy triste, no, y la forma de utilizar a la gente, te necesito para que yo alcance, mi alto, te necesito para que yo alcance mi meta, te voy a utilizar, para que no se me escale, y de frente, claro, si, es un utensilio, si, así como, como empecé a dejar de ir, obviamente empezaron a venir, a visitarme, tardó dos años todo mi proceso de divorcio, ya conocí yo a alguien, a los tres meses, de que me divorcié, me dijo, ¿quieres mi novia? era una persona menor que yo, pero iba a vivir, y dije, ¿qué vas a pasar? dos, tres meses y ya, tuyo imaginada más, novia de manita sudada, de ya, no, se hagan mucho más, y yo, no, no quiero, tardamos tres años, ah, tardamos tres años, una persona que me ayudó a superar muchísimas cosas, empecé a tomar café, a mí siempre me encantaba el café, pero por la iglesia lo dejé, y hay prueba de café otra vez, y empezó a decir las malas palabras, que de malas noticias, son muy catárticas, son muy buenas, entonces una vez, yo muy enojada, todavía en ese dolor, de todo lo que me pasó, y un día perdía de la mujer, me hice todo lo que le pasó a esta mujer, el día del día 8 de marzo, y me puse a llorar, me dice, ¿te hace enojada? sí, ¿por qué? te pienso que es injusto todo lo que me pasó, todo lo que me hicieron, es injusto, es injusto como estar conmigo, porque yo cumplía, yo hubiera sido la esposa perfecta, para cualquier obispo, yo cumplía, en todo, en toda la iglesia era mi vida, la iglesia era mi vida, pero mi mamá me decía, solo vine a estar a la iglesia y a la escuela, ¿qué me voy a hacer? ¿qué más iba yo a hacer? en ese entonces, yo tenía una adolescencia, y una vez, estaba yo muy enojada, y, ¡ah! estoy enojada, ¿por qué? porque eres una pendejada, me dijo, pero es que él era muy, una pendejada, y me quedó aquí, sí, pues dilo, no, dilo, o sea, dilo, digo que es una pendejada, y soy muy enojada, y dije, ¡es una pendejada! y me sentí tan, me sentí tan bien, sí, eso te iba a decir, ¿cómo te sentiste? claro, es que es, una represión a tal nivel, sí, sí, que piensas que diciendo algo así, después te ibas a sentir miserable, o algo así, es el miedo que se tiene, ¿no? pero después de decirlo, es que ves que no pasa nada, y que te sientes libre, ¿no? sí, era muy perfeccionista, yo cumplía con eso, de ser perfecta, como eso parece, de ser perfecta, era muy perfeccionista, muy perfeccionista, ahora, de que si algo no quedaba bien, yo lo tenía que hacer, y gracias al amigo este, que me dijo, vamos a hablar con el director, él me dijo, que yo tenía que hacer las cosas, lo mejor posible, no perfecta, y empecé a investigar, a ser el perfeccionismo, me di cuenta que no es bueno, que uno pierde mucho tiempo, es perfeccionismo tóxico, sí, hay cosas en las que sí tienes que ser perfecto, por ejemplo, una enfermera, tiene que ser perfecta, con el goteo que le va a poner al paciente, ay, pero, si voy a doblar una ropa, mientras más bonita, quede mejor, si eres experto, pero si tienes prisa, doblelo como puedas, y mete al cajón, ya después la regla, entonces aprendí, estando sola con mis hijos, y estudiando, trabajando, y con todo lo que tenía yo que hacer, siendo mamá, antes decía, siendo mamá y papá, ahora aprendí, que era mamá, con funciones de mamá, y funciones de papá, yo no soy papá, y eso es muy bueno para los hijos, que también lo podemos tratar, en otra ocasión, papá es papá, como sea, papá es papá, y mamá es mamá, entonces, este, entiendes, yo tenía las funciones de mamá, funciones de papá, y estudiar y trabajar, entonces, cayeron mis, mis, mis calificaciones otra vez, y me dice la psicóloga, mira, ser solo mamá, está cabrón, todo el que sea, y la, 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 ser solo papá, está cabrón, estudiar una ingeniería, está cabrón, y además, trabajar, su cuerpo, te está diciendo, descansa, y si no le haces caso, te obliga a descansar, con una depresión, depresión por ejemplo de estrés, estrés traumático, es de ansiedad, trastorno ansioso depresivo, y entonces, me acuerdo que una vez, ya me iba yo a ir al cine, con este muchacho, y era ella, me compré un testigo, que me gustó mucho, y me quité el garmen, dije, creo que ya no tiene caso, ya no tiene caso esto, porque, no creo en eso, otra liberación, los garmens, una de las cosas, que no me costó tanto trabajo dejar, lo que me costó trabajo de dejar, con la ropa del temblor, muchos años la tuve guardada, muchos años, y para regalarla, o venderla, aquí a los miembros, incluso regalarla, no me la aceptaban, porque algún día, me iba a servir, bueno, me compré un vestido negro, que llegaba hasta acá, y ya me sentía yo desnuda, y así me quedé atento, con mi vestido negro, lo conservo con mucho cariño, me recuerdo, este, tengo acá, tirante, y me encontré con una amiga de escuela, ah, de hecho le costuré aquí arriba, y aún así me sentía yo muy desvierta, ¿qué? ¿qué te ves? ¿te había visto tu cosa? y no sé qué, y me guardé otra vez, y cuando este muchacho me pitué al cine, mi primer novio, después de que me divorcié, justo cuando estamos yendo al cine, llegan los maestros, y lo primero que me dijo uno de ellos, que crecí con ellos, o sea, crecí con ellos en iglesia, me dijo, qué tristeza me da verte así, y le contesté, mira, ah, qué tristeza me da verte así, saber que estás con nadie, y no estás casada, y le dije, mira, me prostituí con mi propio esposo, porque él a veces me decía que sí, yo no cumplía con mis deberes de mujer, no me iba a dejar dinero para la comida, eso fue cuando alguien empezaba a trabajar, porque teníamos un negocio propio, y luego yo no empiezo a trabajar, y aquí en China, sexo por dinero, es prostitución, ¿sí? Estoy con este muchacho, y no tiene nota, me ama a mi hijo, lo respeta, todavía no tenía yo, relaciones con él, pero no me sentía yo mal, porque yo siempre me frenaba, por las cuestiones de la iglesia, después ya de la primera vez, que sí estuvimos, yo me ponía a llorar mucho, de verdad lloraba mucho, me decía, es que esto está mal, y decía, es que esto está mal, y lloraba, y me abrazaba, me dice, no, mi amor está mal, yo te amo, no necesito un papel para amar, cuando yo empecé a aprender, que para amar, necesitas un papel para amar, y todo el apoyo que me dio, y ya, pero pues terminamos, porque yo fui creciendo, emocionalmente, de niña, y todo lo que hay, entonces me di cuenta, que tenía cuatro niños, pero era una bellísima persona, una bella persona, que me ayuda a superar mucho, a comer café, que me da palabras, y ya, que ya fue cuando empecé a dejar ir a la iglesia, me venían a ver y todo, pero no, ya no regresé, ya no regresé, por ejemplo, yo no podía pararme en una capilla, sin hiperventilar, no podía, no podía yo llegar, a una capilla, y ver a una hermana, consultarme en acá, o su garmisto suelto, como me decepcioné, de los garmins, y por qué no me, no me fue difícil dejarlos, porque como todos, pensamos, eran mágicos, que me iban a proteger, incluso de una bala, o que me dispara, no iba a pasar nada, pero resulta que una noche, llegó mi spot, y me lo rompió, rompió mi vestido, y rompió mis garmins, y yo quedé shockeada, y yo quedé shockeada, ¿cómo rompió mis garmins? Sí, pero no tenía, no tenía difícil dejarlos, dejarlos, entonces, todo esto, todo eso, lo he trabajado, te digo, a lo largo de mucha terapia, es que si yo pudiera demandar a la iglesia, pero que ni cuando se puede, pero que para millonaria, porque hay formas de demostrar, todo el daño, que se hace por medio de las enseñanzas, no hay muchas personas, porque yo ahorita, y nunca puse denuncia, demanda contra ellos, es contra la teoría, contra el sistema, o no sé, contra qué, no con el sistema, contra la enseñanza, y todo, porque el fiat, a cabo, las personas cuando son fanáticas, o cuando cumplen mucho, cuando creen en eso, tienen estas acciones, reacciones, yo misma lo hice, yo discutía con mi mamá, porque yo no quería ir a comprar los domingos, ya mamá, yo no voy a comprar domingo, no voy a barrer domingo, no voy a preechar domingo, casi dormí y visité a los hermanos, entonces, esa fue la parte, de cómo dejé los darmen, empecé a usar ropa, no usaba yo ropa entallada, seguía siendo modesta, así es, entonces, no sé si queda alguna duda, o pregunta, de lo que fue mi matrimonio, te digo, momentos muy felices, cuando nacieron mis hijos, pero fueron temporadas, involucrados, tanto el fanatismo, la religión, los trastornos mentales, este, tanto de él, como mío, pero yo no sabía, porque el TIDI, apenas hace como 2, 3 años, fue diagnosticado, porque me decías, es que a veces dices cosas, de las que no te acuerdas, o estás enojada, ahorita yo ya sé, que era otra parte de mí, pero ya tenía yo, una disociación, para escapar, a veces estábamos discutiendo, tan tan fuerte, que de repente, sentía que, que se tapaba mis oídos, sonaban, y dejaba yo de escuchar, y me quedaba con la mirada así, perdida, no, no, pasaba nada, nada, y entonces, te digo que, la principal lucha, fue, porque yo no me dejaba, porque yo sabía que las mujeres, tenemos un valor, todo, incluso una vez, mi hermana me dijo algo, que me dolió mucho, me dolió mucho, una vez me dijo, ay, donde está la gran olivia, aplastada con una tortilla, y eso me dolió mucho, mi hermanita me diga eso, pero pues como masa, me reinvente, jajajaja, 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 y es, muy bien, pues así es, no sé, más, sí, bueno, al final, renunciaste a la iglesia, o sea, te inactivaste, con él, sí, madre, que si te inactivaste, o, al final, hiciste formal, tu renuncia, y quitaste tu nombre, de los registros, estuve luchando mucho con eso, te digo que tengo que agradecer, a lo largo de mi vida, a varias personas, fue una parte importante, para, para, por la cuestión de la manipulación, lo que yo empecé a ver, lo que empecé a analizar, seguí estudiando, deje de leer las escrituras, que de ahí se agarran los de la iglesia, para decir que caemos, sí, te digo, sí, qué caso tiene leerlas, hay otro libro más bonito, más interesante, realmente, entonces, este, sí me inactivé, y entonces yo le decía, no quiero que esté mi nombre allá, no quiero que esté mi nombre allá, porque yo veía que fallecían las personas, y aunque no estén activas, ahí les hacían su funeral, entonces yo dije, no quiero que ni muerta, ni muerta, me lleven a la capilla, esto es lo que, no quiero que ni muerta, me lleven a la iglesia, esta era una otra, que mi esposo, ex esposo, siempre decía, que yo no voy a ser tu esposa, yo quería que, entonces la caravana, el ir y venir, le dije a otro obispo, le dije a otro obispo, le dije un gran amigo, que lo quiero muchísimo, uno de los pocos amigos que tengo de la iglesia, que ha sido muy compresivo conmigo, pero incluso él empezaba con, que es que tienes que hacer oración, recapacita, y lo mismo, y digo, no, ¿por qué no voy a lograr nada? No sé cómo llegué a, a investigar, a la investigación de, es mi historia de la iglesia, páginas de ex mormones, de Facebook, y fue así como un río, pero fue un río muy agradable, sí, es que conocer, la verdad, por más dolorosa que sea, es tan liberador, sí, sí, te libero. Me tengo una hermana, que era mi, fue mi maestra desde adolescente, ella ya se había inactivado, ella ya había salido de la iglesia, y me la encontré, y, ¿cómo estás, hija? Ella fue, ella fue quien me enseñó a tocar guitarra, y yo digo, gracias a ella, fue la, ella puso una semillita, del gran árbol, porque todos mis hijos, yo les digo a todos mis hijos, que son nueve, pero digo, son tres, que nacieron de mi pancita, y los otros, no nacieron de mi pancita, pero digo, a los amo muchísimo, toca guitarra, toca guitarra, entonces, tú me iras, ella me dijo, te va a pasar esto, esto, el puente por el que tú vas a pasar, yo ya lo pasé, pero yo no le creí, no le creí, dije, ah, está inactiva, fresita, o sea, si la quiero mucho y todo, pero dije, pues al nuevo regresa, algo le ha pasado, es enojada, nunca tuve, esta actitud, hasta ahora, de hablar mal, de los que se alejan, diciéndoles que son apóstatas, nunca tuve, esta, de estarlos jodiendo, de ahí está resentido con iglesia, que te hicieron, y porque lo primero, que tenía resentido con iglesia, y si, y si, o sea, hay que decirles que sí, sí estoy resentido, porque, y estoy en esta etapa de resentimiento, parte del duelo, parte del duelo, ahorita ya pasé eso, pero cuando estás resentido, es obvio que vas a hablar mal, y si, o, que vas a hablar, claro, y además, no es hablar mal en sí, es hablar la verdad, sencillamente, pero lo vas a decir con enojo, y ya, entonces, es normal, donde está resentido, estuve resentida, ahorita ya no, pero, en ese entonces, todo mundo pasa por eso, entonces, ya pensé a investigar, digo, que fue un río, muy agradable, cómodo, bonito, el, este, porque lo que hace falta, que, cuando empiezas a investigar, lo que te hace falta, son bases, son fundamentos, pero bendito Dios, ya existe internet, hola, 2020, desde cuando se dice, antes estábamos muy limitados, muy limitados, con el libro, y no hablo de dónde buscar, yo escuchaba a un hermano, y decía, es que haces conocimiento profundo, bueno, no sé, pero, pero, ahorita soy súper agradecida por el internet, está pasando lo mismo que con el cannabis, ya está saliendo a la luz, la medicina que es, bueno, entonces, este, fue así el proceso, pero yo siempre decía, no, quiero que termine hombre, quiero que termine hombre, y venían los misioneros, y estánme jodiendo, perdón, sí, sí, tú tranquila, es que la iglesia de la gente venían, hablaban, yo con calma, les explicaba, hermano, pasa esto, y si lograba ver que a veces se confundían, pero volvían a su posición, de que si, uno gritó, y este, y pues yo no los trataba mal, ni los misioneros, ni las misioneras, pero si era muy incómodo, entonces yo dije, no quiero que vengan, le dije, le dijo, por favor, no voy a, enfrente de mi casa, de los mormones, que también tuve una mala experiencia con ellos, pues empecé a, fue por el grupo de ese mormones que hice el quit mormon, y lo empecé a tramitar, no me animaba, o sea, como, ¿qué me pasó? que, como ya sabía quitarlo, dije, en cualquier momento lo quito, tal vez inconscientemente tenía todavía alguna resistencia, ya sé cómo, tal vez que se puede quitar, o sea, ya no me preocupa, claro, saber que lo puedo quitar, porque ya lo sé, ya sé que sí se puede, y este, y mi amigo me decía, pero por qué lo quieres quitar, o sea, dale vuestra página, no, es que sabes algo que, es como, cuando estás casado, o casada, se te paró, aunque vivas con otra persona, sabes que todavía estás casada, o sabes, pero estás casado, en el caso de los hombres, muy buena analogía, hay que cortarlo, hay que cortar con eso, y uno de mis maestros, en la universidad, pues, la mayoría de mis maestros son psicólogos, o su maestría, lo que eres médico, tengo que te está deteniendo, vas que vuelas, cuando logras cortar con ese hilo, y yo decía, ¿será que es eso? o no sé, eran varias cosas, pero esta era una muy importante, entonces yo empecé a tramitar mi Queen Mormon, y hace el cambio de la iglesia, que necesita tu IFE, chinga, la agarré, tomé la foto, y lo volví a hacer, y ya afortunadamente llegó, me mandaron mi carta, y lo publiqué en Facebook, lo puedes buscar, publiqué todo, todo tú, obviamente, yo en Facebook tengo amigos, y he tenido amigos mormones, que me han eliminado, me han bloqueado, que me ha dolido muchísimo, porque crecí con ellos, claro, pero he tenido amigos, muy muy buenos, y yo digo, ellos son buenos, porque es la naturaleza, o porque es un mormone, exacto, eso es lo que digo, sí, 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 personas, en todo, mi mamá siempre decía, en todos lados, después de nada, entonces, si tú parecumbres buenos, y mujeres buenas, en todos lados, y ya con ciproquía, digo, que algunos ni siquiera son malos, ni siquiera son buenos, no simplemente, no tienen ese nivel de conciencia, de cómo voy a tratar a la persona, o no sabe nada de fanatismo, simplemente accionan, reaccionan, y viene una programación, desde chiquito, de que esto voy a hacer, de si yo tuve un shock, tan fuerte al descubrir, que todo es, pero un fraude, cuando descubrí lo de las, las cosas de Abraham, ¿cómo se llaman los papiros de Abraham? Sí, el libro de Abraham, bueno, las esposas de José Smith, lo que terminó de romperme, pero las esposas ya lo sospechaba, porque yo lo había leído antes, de que yo sea mormona, desde niña, que Abraham, yo había tenido un montón de, fue el hecho, que si me me casaba risa, de que José Smith, se tiera la cabeza en un sombrero, sí, eso es ridículo, sí, yo decía que no, y no sé cómo de casualidad, empecé a revisar, y está en español, y me quedé así, digo, ¿por qué lo niegan? que nada debe nada, que no se lo digan a la gente, a decir, porque yo empecé a ver todas las opciones de manipulación, ya no tengo nada que ver con la iglesia, ahorita, ahorita la veo como una religión, secta, porque las religiones, pertenece al cristianismo, como todas las más, derivadas del cristianismo, entre historia, pero yo lo veo como una secta, una secta que hace mucho daño, de hecho, mi psicóloga dijo que los mormones, los testigos de Jehová, son las sectas que más dañan hacia la gente, son sectas destructivas, lógicamente, y con Estados Unidos, hay especialistas, hay psicólogos especialistas, en mujeres, exmormonas, por el maltrato, por el machismo, yo no podía ver a nadie a los ojos, una de mis terapias, porque me autoterapié, al principio también, es que yo empecé a tomar clases de salsa, con un muchacho que era gay, con su pareja, pero a pesar de que era gay, yo no podía mirar los ojos, me decía, teme, 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 y no es que agarró de los hombres, me dijo, yo no sé qué problema tenga, tú te problema no dejas acuerde, aquí no sales, si no sales aprendiendo a bailar, si no, si no, sale bailando salsa, me dijo, sí, eso fue lo que, así pasó, de allá, de mi nombre, digo, solamente conservo muy buenos amigos, y pues como todo, ya no peleo, a veces me reprimo de compartir, lo de Gadi Anton, las manitas blancos, porque ellos lo pueden tomar como un, como que estoy peleando, ¿no? Porque yo cuando estaba, yo lo compartí, yo lo compartí, pero digo ahorita, pues cada quien está en su nivel de conciencia, su aprendizaje, no podemos hacer que las personas vean más allá de lo que pueden, exacto, una persona, yo sé, yo tengo que un tía, y por más que me digan, ¿sabes qué? hay un pajarito en la punta de ese árbol, si no tengo mis lentes, no lo voy a ver, voy a ver borroso, o yo te puedo decir, yo sin lentes, te cuento un puntito, le veo como dos cosas así, una así, y de este lado, otra así, le doy cuenta que en medio este puntito, entonces si yo veo estrellita, por ejemplo, en el cielo, cuando no tengo mis lentes, y con la una así, y la otra cosa así, tengo agarro un teléfono, entonces digo, por más que me digan, es que las estrellas no son así, yo te voy a decir, está así, si no utiliza dolentes, que yo nunca he visto dolentes, te voy a decir, es que las estrellas son así, si la persona me dice, hasta que me ponga los lentes, así que yo me ponga, pues tengo una venda, no voy a saber cómo hacer estrella, hasta que me quiten la venda, o hasta que yo me la quite, o que esta si la tengo pegada, es que se ve como quitarla, entonces son solamente procesos, por eso ya, ya no colo esa parte, yo decía, yo quiero ser psicóloga brigadista, pero yo me ponía a pensar, ¿cómo voy a ser psicóloga brigadista, y si hay un terremoto y voy, y me toca ir a una capilla, y yo no voy a poder atender, digo, no, son seres humanos, ¿cómo voy a atenderlo? el pedo es mío, no, el problema soy yo, sí, sí, al margen, no de eso, claro, y cómo voy a entrar a la capilla, a darles alguna terapia, o hablar con ellos, entonces ya lo empecé a superar, fui a una conferencia, pero ya como psicóloga, yo ya pude diferenciar, los diferentes tipos de discursos, de los líderes, este discurso, está enfocado, para los miembros nuevos, o quienes tienen poco tiempo, en la iglesia, este discurso, es manipulativo, pero hay uno que no me acuerdo quién es, y dije, este es un discurso, este no tiene nada que ver con la religión, aunque esté hablando del libro de Mormón, y esté hablando, pero ese es un discurso, es así, neutral, ya pude diferenciar, a la hora de hacer la oración, yo pude percibir y sentir, por ejemplo, la energía de cada uno de ellos, y ese día de la conferencia, yo pude aceptar, que algunas personas despiertan, y unas nunca van a despertar, se van a morir, y van a seguir estando allá, y no tenemos nosotros ningún, bueno, yo, nosotros, no tenemos ningún derecho de ir, y tratar de despertarlos, porque estamos atentando, contra su propia evolución, aquí ya entran cuestiones de respeto, de humanismo, chamanismo, pero que no se metan con un, porque se meten con uno, totalmente, tienes que defender, claro que sí, pero, claro, una cosa es la censura, claro, una cosa es la censura, que intenten callarte, como es, cuando vienen a este canal, y dicen, ya dejen de hablar de la iglesia, si te has ido, y no hables más, y no, estás en tu espacio, por eso es muy importante, buscar el espacio, poder expresarse, acerca de estas cosas, son parte de los procesos, del duelo, el poder explicarlo, claro, os traigo muchas cosas de estas, y me imagino que a muchísima gente le pasa, yo no podía hablarla sin llorar, nada más ahorita que te comenté, que si me dio ganas de llorar, no creo que eso fue, ah, lo de los papás, sí, este, pero ahorita ya puedo hablarte, ya se puede, ya supe todas las etapas del duelo, ahorita yo estoy en una posición, en la que yo ya puedo ayudar a alguien, yo ya puedo aconsejar a alguien, aconsejar, apoyar, ayudar a alguien desde el dolor, desde el enojo, porque va a ser, hazle esto, sí, 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 y se nota, se nota cuando un ex mormón, o una ex mormona, o quienquiera de nosotros, que todos hemos pasado esa etapa, se nota desde qué estado lo hace, ¿no? Cuando habla del mormonismo, cuando se expresa, porque se ve cómo se expresa, y te das cuenta, la rabia que contiene, o el amor que contiene, las ganas de ayudar, etcétera, ¿no? Muchos lo hacen por sí mismos, ¿no? Para decir, yo tengo que hablar, porque, bla, y, ¿no? Y otros lo dicen, bueno, ahora me dejo a mí, a un lado, y, bueno, me voy a ocupar un poco de ti, y verte como, como ser humano, ¿no? Ella es la parte del amor, también, porque, no quieres que las personas que ama, sigan en eso, Sí. Pero parte del amor, y me costó mucho trabajo, parte del amor, es que, sí. O sea, yo lo único que puedo hacer, ¿qué voy a hacer? Yo te voy a decir esto, pero no te puedo obligar, es que, es que, yo no quiero que te hagan daño, no quiero que le hagan daño a tu familia, o que, o que crezcan así como crecimos nosotros, y, y cosas así, ¿no? Claro. Es parte de, es parte del, del proceso. Sí, totalmente. Yo quería borrar, yo quería borrar esa parte de mi vida, quería borrarla, pero, yo también, chamanismo, algo muy importante, que se llama aceptación, que también se llama psicología, aceptación. Entonces, yo tuve que aceptar, y no voy a poder dejar de hablar de eso, tengo que aceptar, voy a hablar de la iglesia, pero temprano, y no, porque, porque estoy resentida, no, porque es porque, así como puedo, y contarte, oye, te acuerdas cuando estábamos en la secundaria, y, 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 claro, claro, es que ya ni te hace efecto, cuando te dicen, en estar resentida, dices, ¿qué? O sea, no tienes que demostrar a nadie que, o que estás resentida, o que ya no lo estás, ¿no? Claro, entonces, ya acepté que es algo que no voy a borrar, es algo que ya pasé, puse cosas bonitas, hasta antes de que yo me case, mi periodo como fue, este, como fue después, y, es como decir, ah, me acuerdo que me caí, me rompí la rodilla, me dolió muchísimo, pero me dieron un chiquirú, pero me dolían mucho las abimitas que estaban ahí, para que las saquen, y ahorita hasta me río. Sí, sí, es un aprendizaje, es una experiencia. Es una evolución, ya, ahora te digo que, platicaba hace unos días en el grupo de, tuvimos una plática de ex mormones, y mormones activos hace poco, y me dio mucho gusto estar ahí, porque pudimos hablar todo, entonces, en esa plática que tuvimos, yo le comenté, que llega un momento en la vida, en que, incluso, algunas enseñanzas de la Biblia, las ves, en otro, en otro sentido, lo ves más profundo, cuando Jesucristo dijo, ama a tus enemigos, yo Jesucristo lo veo ahorita, como, todos los grandes maestros de la historia, que, que ha habido, y entonces, todos tienen sus enseñanzas, cuando yo estuve frente a ellos, hace poco en un funeral, yo pude ver, además de todo lo que estaban sintiendo, por haber pedido a su ser querido, de que todavía tenían enojo, no esperaban que yo vaya, y yo dije, a estos les tenía miedo, ellos me lastimaron tanto, y dije, pero es que están perdonados, desde hace mucho tiempo, yo ya no siento enojo, o sea, ellos, y entonces, en ese momento, cuando, ya se hace presente el amor, perdón, ya se había presentado desde antes, el amor y todo, cuando ya se hace presente el amor, te das cuenta, que el enemigo nunca existió, sí, fueron tus grandes maestros, y es cuando les dices, gracias, y los bendices, porque, igual, desaparecen, les explicaba en esta charla, que tuvimos en el grupo, que, 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 que conjoca todo esto, todo esta parte, Tanto los enemigos, como los amigos, son valiosos, e importantes para nuestro crecimiento, ¿por qué? porque un enemigo, es un piadado contigo, sí, entonces, te chingas, aplastarte, y es por ellos, que descubres, de lo que estás hecho, es por tus enemigos, que tú sabes, qué tan fuerte eres, y cuando terminan de aplastarte, que levantas, como una vez, fénix, y por la función de los amigos, los amigos, te van a hacer eso, porque te aman, no te van a decir, ay, no, como te voy a picar, aunque sea, un alfiler, que te van a hacer eso, ¿cuál es la función de los amigos? sentirte amado, que te hagan sentir amado, la función de nosotros, como amigos, es hacer sentir amadas, a las personas, apoyadas, respaldadas, aunque no las conozcas, y te hagan sentir amado, entonces, tanto uno, como el otro, son importantes, entonces, entra aquí, toda esta cuestión, de que blanco y negro, es lo mismo, es una sola cosa, como el yin y el yang, el yin y el yang, son dos cosas opuestas, pero al mismo tiempo, son iguales, y uno está en el otro, y otro en el uno, y le hacen una división, pero si les son degradaditos, como, donde empiezo, termine el otro, como cuando estamos en el avión, y vemos la orilla del mar, la separación del agua con la tierra, y conforme vamos bajando, nos damos cuenta que hay una unión, entonces, es así como yo lo veo, es así como yo lo veo ahora, entonces digo, el enemigo no existe, digo gracias, ahora digo, son las agradables y desagradables, sí, sí, resumiendo, nosotros mismos, yo puedo ser una persona muy agradable, y puedo ser muy desagradable, en psicología le llaman sombras, y lo más bonito, es cuando conoces tus sombras, y cuando uno conoce sus propias sombras, las acepta y las abraza, encuentras amor, amor incondicional, amor completo, hacia ti mismo, entonces, como nadie puede dar lo que no tienes, y no tienes amor, no lo puedes dar, pero ya cuando tienes eso, lo das, lo das a, claro que sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí, 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 realmente sí, Carl Gustav Jung, era el de las sombras, ¿no? y los arquetipos, y todo, pero bueno, bueno, pues es que me ha encantado, me ha encantado, me has enseñado muchas cosas, nos has enseñado muchas cosas, gracias, encantadísima de haber escuchado tu historia, más encantada de verte, que estás bien, que estás feliz, plena, vamos, sí, yo terminé mi carrera hace un año, como psicóloga, maravillosa, yo estoy emprendiendo cuerpos urbanos, la naturaleza, ya sabes, genial, muy bonito, genial, me parece precioso, la verdad, para tratar las otras preguntas que quedan pendientes, nada, solo un mensaje, un breve mensaje a los que nos están viendo, pues un saludo, gracias, sean comprensivos y pacientes, primero, con ustedes mismos, esa es la principal, sean pacientes y comprensivos, espero que mi experiencia en cuanto a los procesos de duelo, lean Elizabeth Kubler-Ross, bueno, ella dice que, normalmente sabemos que son 50 etapas de duelo, pero ella dice que pueden presentarse simultáneamente, y puede haber regresión, o sea, que yo puedo estar, por ejemplo, ya en la fase de depresión y aceptación, y que de repente yo me regrese a la negación, o a la ira, y pueden presentarse, exactamente, entonces, a veces, quedan como inconclusas, 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 y cuando digas a la última, se cierran todas, o sea, todos tenemos procesos diferentes, y hay que respetar esos procesos, llevo un tiempo, por eso digo, hacemos pacientes con nosotros mismos, y dejemos de estar peleando con ellos, porque no van a haber más de lo que pueden venir, es desgastante, es muy desgastante, yo a veces, todavía en esto, o sea, voy a decir que no, de repente todavía caigo, que me enfrasco con alguien que yo quiero mucho, y le digo, es así, es así, hasta que ya reflexione, y digo, es que no lo va a ver, si no tiene los lentes, como yo, la estrella, hasta que se ponga los lentes adecuados, no tiene neofía, que es que tiene astigmatismo, o hipermetropía, no sé. Muy bien, pues muchísimas, muchísimas gracias, Vane, encantada de conocerte, y de ver tu historia, y bueno, ya estaremos hablando, me ha interesado mucho saber que esto, que tienes varios conocimientos en psicología, espero contar contigo más adelante, para tocar algunos puntos, igual profundizar, así, ya habiendo conocido tu historia, que era lo fundamental, para conocernos, y saber entre quienes estamos hablando, y nada, nuevamente te invito a una próxima oportunidad, y gracias por todo. Gracias. Ya nos vemos, chao Vane. Abrazos grupales. Eso. Muchos abrazos, hasta allí, hasta México. Chao, chao. Chao.